Soñé algo, también como les dije, muy raro, estaba durmiendo en mi cuarto y tengo la necesidad de contarles porque es algo de Dios y dije porque siento la necesidad de contarles como un presentimiento, como una conciencia que me di, contarles nomás cualquier pase algo y no quiero que... Bueno, porque tal vez me vean harto, tal vez no, bueno, eso dependerá de Dios, me enseñé que estaba durmiendo hace las 4 de la mañana, las 5 era porque no había luz, padecí insomnio ese día, curiosamente, ya saben mal las cosas, tal vez ya no, Dios sentía que era algo, como un mensaje de él específicamente, del mensaje divino y sentía que decía tres días, tres días, decían, decía bien claro el mensaje, tres días, Ya pasó, o sea, el mensaje del 27 al 28 y el 29, algo, pasará el 29, sería tres días ahí, ¿no? Tal vez 29.30 y no lo sé, tal vez pierda un cachorro, tal vez salga algo en la noticia mundial o no sé, algo, pero me dijo tres días, o tal vez se la sabe también, entonces no lo sé, pero siento, o tal vez a mí me pase algo, siento la necesidad de decirles, pero no sé por qué siento la necesidad de decirles, Bueno, esto va a quedar como un medio de prueba de que Dios existe si es que algo pasará el 29 de noviembre, no sé, siento eso que él me dijo, tres días me dijo, eso.